como tú ya sabes existen muchos y una gran variedad de diferentes insectos que a lo mejor no conoces o quizás conoces pero que no sabes su nombre y este es el caso no sé exactamente qué insecto sea ni su nombre pero lo estás viendo bajo el microscopio y 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 Gracias por ver el video.